qué onda youtube aquí con el capítulo número 7 de planeta minecraft con ser vicencio serre hunter y ser el ali salud en chicas pero que haciendo que haciendo a ver el chinchín y eso acaba un camino para llegar a otro planeta a ver a ver a ver a ver cómo está a ver si ya lo vio ya lo vio a ver aguanta ok vamos a poner esto acá sí esta madre parece piedra de como no sé como respawn como respawn a ver mira con mucho con mucho cuidado hay un cofre a ver a ver aguanten aguantan 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 ay pinche chencho a ver de deja ver que hay chencho arbolito de abedul es todo lo que hay siguen a ver aguas a ver quieta chencho aunque sí es todo lo que hay aquí adentro ok si no rompan yo hago la escalera chigüe a ver estoy esperando a tu escalera es que también está haciendo escalera pero la del chencho 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 ay 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 ya tranquilos tranquilos no a mí me van a matar a mí me van a matar wey ya tranquilos ya dejo ya hunter 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 ya si 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 ya empezaron empezaron a ver con la espada cabrón que dice aquí el pinche enfermo este que te está dando con la espada algo así ándale a toser a otra parte chenfermito chenfermito suban 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 pinche chencho ya estás haciendo tu desmadre cabrón ay cabrón que pedo por qué no quitar todas las mamadas que pone el chencho quitar todas las mamadas que pone el chencho ay pinche chencho ya traes pico de diamante cabrón qué pedo unas putazos o qué mira chencho yo no 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 ya responde el chencho se pone ahí como como queriéndome pegar mira más cerdos ya respondieron más cerdos chencho a lo que te iba a decir wey ala pero tú un chingo de mamadas espérame ya me dijo tú un chingo de mamadas dice lo de abajo va a ser nuestro pinche sótano qué guay no la neta no te contrataría de arquitecto carnal qué peso con la risa del chencho a ver a ver carne de hueso carne de hueso mira tu pinche sordo ya viene para acá para arriba es que quiere ver tu arquitectura quieren ver lo que hace el uva quieren ver a ver viner qué hace a ver viner qué hace pinche chencho loco a la venga aparecieron cuatro cerdos uuuh guapo ala disturbio pon velitas en el pinche mundo bueno lo que es planeta mamada ah no mames no 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 por favor señores no que anda que anda que anda que anda que anda guicho ah que bueno que no estuvo mal a la verga ¡Suscríbete al canal! ¿No te hacen caso? No te hacen caso, lol A ver, ya, ahí está No, güey, ya si sale No, pinche jodate, ¿para qué lo quitas? Órale, ponte el trigo Órale, pinche puto Vénganse Vete a los huevos ceros, todavía faltan Ya, güey, a la verga Ya, estos se van a morir Por pinches necios Vale Esos matan los mejores, güey La mierda Ah, no manches, no había visto las chuletas aquí ¿Tú sí, Disturbio? No, güey, a ver O creo que ya Ah, mira, se ve chido Esta sí tiene forma de chuleta, güey Mira, ¿cómo ves, Disturbio? Primero hicimos el sótano Y ya de ahí vamos para arriba Ah, está bien, güey Y aquí en el sótano es donde están las camas y todo el pedo, ¿no? Sí, porque Pues es que como está en obra todavía Está en obra negra ¡Ah, un cerdo! Yo lo mato ¿Qué anda haciendo allá el pinche chencho? En el mundo ese ¿Dónde? Allá, güey Está poniendo velas arriba Ah, ok, perfecto No tiene alguien una... ¿Quién le quitó dos rejitas aquí a mi camino, güey? ¿Quién se pasó de verga? No sé ¿No tiene alguien una... Una espada y... ¿Cómo se llama? Una espada y... Ay, güey, ¿cómo se llaman? ¿Y velitas que le sobran? No, yo no Chijotes, robó tu experiencia No Robando experiencia, pues si yo hice la trampa, güey Lol No caso, tú me tienes que pedir experiencia a mí ¿Tú me tienes que pedir permiso para la experiencia? No, padre, no Ok... Pues entonces... Ah, la vi hace 43 flechas No mames Bien, chencho Ya casi vamos a juntar las 64 que necesitamos, güey, para el reto No, no, no No, no Es pausar, pausar No, no Che, chencho Ay, güey A ver, ¿aquí qué hay? Ok... ¿Aquí es más fácil que primero juntemos las del reto y ya después las de usar? Pues sí Ay, vien, ¿qué va a hacer? Así está rifando, carnal Oye, chencho, este... Voy a matar unas vacas, ¿no? Para seguir haciendo de esos cuadritos para poner ¡Yo los mato! Bueno, entonces nomás me das el cuero Nomás me das el cuero No sé por qué A ver, déjame el vato Espérate, espérate Piche piedra ¡No, se va a salir! Ok, ya aquí hay Deja, deja cuatro Deja cuatro grandes, güey, champi Vacas no mates Ok, de esto Deja cuatro grandes Vientos ¿Aquí qué más hay? Aquí... ¿Ya viste las champi-vaquitas destruido? Mmm... No, güey, ahorita las voy a ver Aguántame las carnes Se ven bien cabezonas Se ven bien cabezonas Ay, güey Pongan árboles no acá donde ya peleé yo Ya, ya, pueden matar vacas, jontes Ok, lluvas, güey Yo la reforestación Ok, gracias Aguántenme, aguántenme, aguántenme Ay, esos árboles, como me cagan ¿Por qué, güey? Pues que les tienes que sacar Esos caguen chingo madera Pero no las tienes que empezar a buscar Lol, a ver... Está ya con esas, yo creo Ya con esas, güey, ya con esas Ya no te cargues Qué pedo, se está muriendo el chincho Por favor, el que está cortando madera Por favor, córtele bien Acabo de encontrar un stack de madera ahí tirado No, 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 Disturbio, no subas Pinche uvas ¿A dónde, güey? Ah, aquí la abrió, no mames No pusiste velas, güey Ya hay una calaca y una araña aquí arriba Güey, puse un chingo de velas, güey Pero arriba también tienes que poner, güey Una segunda manzana, échamela Mira, güey, ya tenemos un arquero aquí custodiando, güey Así de... Mira, ven, Disturbio A ver, aquí estoy Ah, ya lo vi, güey Ay, me bajo, me voy a matar, hijo de la chingada Es nuestra seguridad privada, no te hace nada Anda custodiando No, ay, ya me puse un putazo, güey ¿Cómo no va a hacer nada? Ah, es que tú nos caes, man ¡Lol! ¡Aduken! ¡Me pegaste a mí! ¡Aduken! Mis poderes celestiales Mira, ya responieron ovejas, güey Ah, nomás dos Ah, sí Esa madre no sirve ¡Ay, güey! ¡Pues! Mátalas, están saltando en la calabaza, güey A ver... Mátalas Mátalas o enciérralas Una de dos Cualquiera, cualquiera Las matamos porque no... Oye, pero si ibas a hacer cuatro corrales y no ibas a meter ovejas Pues sí vamos a meter en otras diferentes las champivacas ¡Ay, güey! A ver... Aquí, tranquilo Vamos a agarrar y vamos a hacer... Ya mero, Ubitas, ya mero vas a poder morir, güey Sí, ya mero, Ubitas, ya mero Tranquilo, usted tranquilo Yo nervioso Ya tengo otros libreros, güey ¿Ah, qué? ¿No me sale ni para un librero? ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Lol! ¡Ah, chingadera! Güey, es que crece bien lento, güey A esa madre no le puedes, este, poner huesos, ¿no? No... No, se ve que no es los capítulos, en el primero dijimos que no ¡Ah, chinga, pones más atención! ¡Hotter, Hunter! ¿Qué, qué más es allá? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué más es allá? ¿Acá? Ah, pues se supone que tenemos que encontrar el cofre ¡Pues vamos para allá! ¿A dónde van a ir? Si había un cofre, ¿no? Sí, pero ¿a dónde van a ir? ¿El tipo sandiano, esa madre? ¡Ah! ¿Quieres ir a otro mundo? ¡Ah! Es que ahí está el mundo de las sandías ¿Dónde, dónde, dónde? A ver... Yo me estoy dirig... Yo me estoy dirigiendo al mundo... A ver, ¿cómo se llama el mundo que está del lado derecho de la nieve, güey? Ah, pues, vamos allá, entonces... No más... No trae... Otro picho oveja, pedorra ¿Nadie trae este carbón? Sí, güey, yo... No, güey... A ver, Hunter, ¿dónde estás para darte el carbón? Sí... Ahí está, Hunter... Tengo tres zarzas, güey... Pero no nada... Encanto... ¡Ay, güey! ¿Qué pedo, güey? Nada, tú tranquilo, ya nerviosa... ¿Qué pedo? O sea, ya puede ser que tenemos plantillas de marihuana, ¿sí saben que los pinches árboles no crecen si están juntos? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Yo no los puse así, güey! ¡Yo no los puse así! ¡Ay, güey! Alguien, pásenme una espada No sean culeros Hay piedra Y hay palos Palos no hay Ah, no, estoy en madera A ver, dame la madera Estoy atrás de ti Ah, lol, este se lo va No, si todos craptean a la vez Por eso les da lag, we Ya está haciendo de día Ah, huevo, ya está haciendo de día La vea, no, mami ¿Qué pasa, chincho? Ah, chingo, y las velas A ver, pase por altura sobre dos Órale Pase por altura sobre dos ¿Ya estás yendo al mundo de la sandía, chincho? Creo que la cagué ¿Cuándo? Claro Sí, la cagué ¿Qué? ¿Ya estás yendo al mundo de las sandías? No se puede agarrar Mierda, sí Ah, me avisas cuando llegues, wey No vayas a agarrar y hacer algo Y no lo vayan a ver, wey ¿Qué no se puede agarrar, wey? Chincho No ¿Qué no se puede agarrar? ¿Eh? ¿Qué no se puede agarrar? ¿Por qué no se puede agarrar? Pues tú habías No se puede agarrar Ajá, tú habías dicho No se puede agarrar ¿Qué no se puede agarrar? Échalo No mames, estás Sí, señores Por eso la juventud está como está, señores ¿Estás loco? Por lo que hacemos explotar ¿Qué pedo? ¿Estás loco? ¿Estás loco, chincho? ¿Qué pedo, wey? Allá arriba no tenía antorchas Y ahora ya acá abajo ya tengo Allá arriba no tenía antorchas Y allá abajo ya tienes No mames, pinche hunter Que ya llegué Mamá de sandía Espérate entonces, wey Por favor No se puede agarrar las puertas de sandía ¿Es eso? ¿No? Me va quedando acá el murillo de retos, wey Ah, huevo No, no, no No se pueden agarrar las sandías para comer, chincho No Ah, wey Tengo 42 Ok Ya las está fumando, dice Por favor A ver A la verga Dije Una vaca se salía del corral Pero no es el pinche disturbio Que anda ahí Salte, salte No, al pinche hunter, culero ¿Pero qué hay? Tengo 42 de sandía, wey ¿Y pa' qué quieres más, cabrón? No, le estoy contando Porque ya estoy rompiendo La pinche sandía de acá Ay, wey ¿Y por qué no te fuiste hasta arriba, chancho? Vamos de abajo hacia arriba primero De abajo hacia arriba A ver, a ver Aguas, aguas, aguas Ah, ya agarré dos ¿Cuánto es? ¿Qué, wey? Ya quedó en la casa Ahí está No, no 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 Salte todas las sandías No, no Tenía 42 Dame piedras A ver A ver Déjame seguirlo poniendo, wey Ahí sí ¿Cómo va a pasar? A ver Ahí te la voy a dar Te la voy a dar Ya quédate ahí Voy a intentar algo bien arriesgado No, ya, ya, ya Ándale, ya Síguela haciendo, wey Vamos, vamos, vamos Ya llegamos Ay, cabrón, qué pedo ¿Más? Sí, por favor Ahí está ya toda la que trae ahí, ¿eh? Solicitan pulmones para chingos No, wey Agüedo No hay nada ¿Una araña? Sí, ya la vi, wey Dale, dale, dale Unos putazos aquí en la sandía esa araña No es tanto a chingos Sigue ahí abajo Ah, mira, no manches Se ve bien chido el ojo Ah, sí, wey Ya, ya, ya ¿Quién me pegó? No sé, wey Con la espada se quita más rápido la sandía Y cerramos al misterio Sí ¿Con la espada? ¿No hay arena? No hay arena Si quieres arena Ah, no Oh, oh, encontré obsidiana Ya encontré el portal, wey ¿Dónde estás, wey? Aquí Puta madre Espérame, 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 espérame Ahorita hago una subida, wey Aguántame, Hunter No, pues a ver, aquí no, no hagas subidas Ay, wey Estás abajo, ¿no? Estás abajo, ¿no? Piche uvas Y ahí va el uvas Ah, wey Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Mira Ah, wey Vientos, pinche Hunter Mira ¿Quieres saber cómo Sé Qué es el portal? ¿Cómo qué? ¿Quieres saber cómo Sé Qué es el portal? ¿Por qué? Que te lo ven Ah, ya A ver ¿Sí te acuerdas cómo se ha construido el portal? Sí, wey Si quitas esta, debe de haber una de obsidiana Ah, no Sí, wey Ah, no Ah, mira ¿Qué? ¿Qué pedo? No, es como un cuadro de obsidiana A ver ¿Quién trae el pico de diamante? Eh, el chencho No, no es un portal A ver, chencho Sí, no No es un portal, wey Ya vi, ya vi Ya vi No es un portal, wey ¿Qué anda arriba? Ven, chencho Ataquilo las putas escaleras Chichinchi Bueno, entonces A ver, dame el pico A ver, ahí voy ya, wey ¡Ay, wey! ¡Nol! Tanto putazo aquí, wey A ver Güey, le sucedió una pequeña accidente a tu trampa, wey ¿Eh? ¿Le sucedió un pequeño accidente a tu trampa? ¿Qué pasó, uvitas? Ayuda, wey Wey, se están fugando los zombies Pues explotó esta madre, wey No mames, ¿por qué, wey? ¿Qué es diferente? Güey, pues no sé, wey Iba pasando nomás, wey Por enfrente Estoy recolectando la caña, wey Ah, mis bolas, wey Ya las voy a haber destruido Voy, voy, uvas Voy Yo te ayudo, wey Güey Ven a la verga y se ven, wey Sí, huye, uvitas, huye Enciérrate, wey Sí, enciérrate Oye, pero hay mucho desmadre Entonces en la trampa, uvas No mames, wey, otra vez No mames, uvas No mames, no, 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 no soporta Cuando te despiertas dices No, le voy a chingar ahora algo al honda Mirá, wey Mirá, wey ¿Qué pedo acá la acá? ¿Pero no se juezca o por qué? No, 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 no chingadera Ah, le juegas al verga Oh, headshot Ah, headshot Gracias A ver voy a ver que pedo Con mi trampa Ah si siento que bajamos A la verga Que pedo te me saco ese wey No chingues No mames Ah pinche wey es bien hablador wey No hay nada No ya no hay nada wey No te preocupes Yo sigo acá ¿Qué quieres contar más experiencia wey? Pues wey estoy aburrido sin hacer nada wey Estoy aburrido sin hacer nada Pues vamos al planeta de la sandía Y si me parto de madre Que pedo Si wey no espérate aguanta Ay wey no mames Mira este video eh Sin checaza normal que hice A ver Oh mames pinche wey Sin armas de arquitecto Ay wey Ah mira se ve chido el cuadro de De los retos wey Ay automáticas no pinche Uy hacer es una reata Bueno señores Hasta aquí el capítulo número 7 De planeta minecraft Despídense chicos Por favor Ay wey que pedo Me has quedado Que pedo Ah No importa Déjame salir Ya sal Bueno señores Por favor recuerda dejar tus Recuerda dejar tus comentarios Son importantes para mi Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós 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 Adiós